Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Mauricio Pochettino, el director técnico del PSG. Habló en rueda de prensa después de ganar por goleada. El técnico fue preguntado por Lionel Messi, pero se limitó a responder lo siguiente. No voy a decir nada de lo que dicen nuestros jugadores sobre Messi porque luego se malinterpreta lo que digo. Confesó. Liverpool tiene prohibido viajar a Alemania para el partido ante Leipzig, correspondiente a la ida de los octavos de final de Champions League debido a las restricciones del ministro del Interior alemán para frenar la pandemia del coronavirus. Nadie procedente de Inglaterra podrá entrar al país hasta el 17 de febrero de 2021. El partido estaba programado un día antes. El gobierno alemán ya dejó claro que no les permitiría entrar y no harán excepciones de ningún tipo. Será la UEFA quien deba tomar cartas en el asunto, reprogramando el partido buscando otra alternativa. Lo más fácil sería reprogramar. Gerard Piqué le concedió una entrevista a un famoso youtuber español y ha vuelto a ser protagonista mientras se continúa recuperando de su lesión. Atacó al Madrid con la siguiente declaración. El 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no les van a pitar a favor?, aseguró. Veremos si no le cae algún tipo de sanción por estas palabras. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que los árbitros están a favor del Real Madrid? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Neymar ha concedido una entrevista para el diario Daily Mail, en la que dejó claro que su gran objetivo es ganar la Champions League y además le mete presión al Mbappé. Quiero ganar la Champions League con el PSG y la Copa del Mundo con la selección de Brasil. Ya gané la Champions con el Barcelona, ahora lo quiero hacer con el PSG. Declaró. La renovación del brasileño está por caer en los próximos días, seguramente, antes del partido frente al PSG. Desde Francia se dice que Ney le está metiendo presión a Donatello para que acepte renovar y sigan juntos por un par de años más. Dani Olmos, centrocampista del EPSIC, expresó en una entrevista para el diario Bill su deseo de jugar en la liga española. Mentiría si dijera que no es mi objetivo jugar algún día en mi país, pero hay tiempo, solo tengo 22 años, estoy centrado en toda mi atención con el EPSIC. Como ya he dicho varias veces, solo llevo un año aquí y aún queremos conseguir muchas cosas juntos, afirmó el Jorge. Andrés Silva ha encontrado su mejor forma goleadora en Alemania. El delantero vive su mejor temporada futbolística desde que salió del Porto. Lleva 16 goles en 18 partidos con el Eintracht, una cifra que lo hace ser el segundo máximo goleador en la Bundesliga, solo por detrás de Robert Lewandowski con 24 anotaciones. Ya supera los 14 goles de Erling Hallam. Al portugués no le ha afectado la llegada de Luka Hovich y sigue haciendo goles recordando que Cristiano Ronaldo lo designó como su sucesor. Se confirmó el tiempo de baja de Sergi Roberto. El futbolista del FC Barcelona sufrió una lesión en el recto anterior de su muslo derecho y se perderá alrededor de seis semanas. Lo mismo que Eden Hazard con el Madrid, por lo que no estarán para los octavos de final de la Champions League. Terminamos con Eden Hazard. Como ya sabemos, ha vuelto a recaer. Dimitar Berbatov, leyenda de la Premier League, aconsejó al Real Madrid vender al delantero belga. El Real Madrid debería plantearse su venta. Ha tenido un montón de lesiones desde que llegó a España y eso ha evitado que pueda mostrar a aquel futbolista brillante que tenía en el Chelsea, aseguró. Cabe recordar que acaba de cumplir 30 años por lo que ya no es ninguna promesa y quizá es ahora cuando puedan sacarle el mayor beneficio económico a su venta. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, brandon-ambriz. Te dejo el link en mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima, nos vemos en Adictos Fútbol.